En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevado Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su gatita creó en un filtro bueno Y esto que se le hace pito Y a ti tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los lights Ella es una bitchy pero la vi primero con una cara que licor No te acabo por nada desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa cae y la manzana mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición No 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 No